No confío en puta, no confío en esta rata Solo confío en mi mamá La joven mueve el culo haciendo crack con esa nalga Paso trapero, los menores los atracan Tap, tap, baby, la conecto like bluetooth Trampa verdadera, no hay chucu Como gitanos hago plata y como un rasta fumo kush Manito, ¿quién eres tú? Por palomas te rompemos los cristales Con una baby en la nave estamos haciendo colinaje Ejecutivo de la calle haciendo plata sin el traje Volando con poco equipaje Estoy burlado del sistema, yeah Bendecido del cielo, tu envidia no me llega Paperboy, tenemos montada la empresa Como en Atlanta, municiones que pesan Ok, despertamos en LA Como un grafito en cada esquina estoy tatuando mi name Subiendo de nivel, adquiriendo poder Riendome en la cara del que quiso joder Y ahora mueve el culo como Rihanna Salta encima como rana Puta mala ropa cara Mucho feca, doble cara Pa' que animir Estoy enfocado en busca de los miles Mi legado siempre sigue La pista ya está muerta, soy el culpable del primer Y me voy a prender otro Soy la nula de la oscuridad, no le temo a los monstruos No juega con nosotros Que no es con el Photoshop que te borramos el rostro Y es que los pana guíen ¿Dónde es que la noche sigue? De esa puta no te fíen ¿Por qué no te fíen? El socio no confía Y es que los pana guíen ¿Dónde es que la noche sigue? De esa puta no te fíen ¿Por qué no te fíen? El socio no confía Andamos en la calle Repartiendo el fiel Palomo mantente lejos de mi Porque yo no te quiero ni él Ema ni me mire Pa' que no me quille Y te caiga puñalado Cuando de Jason yo me guille Tú tienes una 22 Yo fusilé estos calibres Que ya ni disparan balas Te zumbamos con misiles Pídele al señor para que de mí él te libre Si te doy será real Y no como en la lucha libre En los sueños conto mi churel Una pesadilla soy Freddy Krueger Siempre ready pa' la acción Como un actor de cine Y a todos estos mamagüevos Le presento al pan a miñe Mota Es lo que yo fumo y me doy nota Y ustedes ni se arrebatan Fumando esa haracota Y es que los panas guíen ¿Dónde es que la noche sigue? De esa puta no te fíe ¿Por qué no te fíe? El socio no confía Y es que los panas guíen ¿Dónde es que la noche sigue? De esa puta no te fíe ¿Por qué no te fíe? El socio no confía Yeah Yeah Que fue eco Yo Messi Yeah Yeah Gracias por ver el video.